Música Lam, 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 lam Llevo tu luz y tu aroma en mi piel Y el cuadro en el corazón Llevo en mis ángeles, la espuma del mar Y tu horizonte en mis ojos No olvido el vuelo ni el mío al turpear Soy como el viento en la nieve Que no al Caribe como a una mujer Soy así, soy así Que no voy a ser La mujer que quiero, tiene que ser Corazón, fuego y escuela Con la piel, con la cara, con una flor de Venezuela. Lam, 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 con tus paisajes mis sueños me iré. Por esos mundos de Dios, y tus recuerdos al atardecer, me harán más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez, mi niñez, tendida al viento y al sol. Y esa nostalgia que surge a mi voz, sin querer esa canción. De los montes quiero la intensidad, y del río la pared. Y de ti, de ti, de ti, de ti, sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo en la huracán, en mi boca o en mis penas, me llevará mi cuerpo cerca del mar. En el mar, en Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video